...clases de peronismo hay, pero te dicen, soy peronista, soy peronista... ¿Qué peronista sos? Bueno, vamos a hablar con una peronista que se llama Claudia Rucci, que tuvo un padre de la hostia y que pedí especialmente pasar a ella... Dame la mano. Con lo que dijimos el 24 de marzo de su padre y ya me voy a conversar con ella. Cuando ese día lo iban a homenajear a Rucci, que nos mataron, dos días después del triunfo por el 62% del general Perón, que dijo Perón llorando, me han cortado las piernas porque lo quería como un hijo, la idealización del paraguas que él protegía al padre en Ezeiza. Bueno, habría tantas imágenes para hablar. Bueno, en la Cámara de Diputados, estoy hablando del Parlamento Nacional, se negaron a hacerle un homenaje a Rucci. Y como una provocación infantil... Lo hablé con Claudia, su hija, el año pasado. Bueno, el señor Máximo Kirchner, creyéndose vivo, homenajeó a alguien que, por supuesto, yo no compartía sus ideales, pero lo reconozco como una persona luchadora y demás, que fue Agustín Tosco. Esto me indicó, chao, se acabó. Estos no son peronistas. Está tirándolo, tiráselo, tírale otro. Porque yo también le tiro besos. Lo hemos conversado el año pasado, lo hemos conversado mucho. Vi tu discurso el otro día, vamos a hablar de eso en la presentación del partido. Pero digo, eso que dijo Campolongo ese día, pedí que cortáramos eso porque lo quiero mucho, Campolongo, porque te respeto mucho a vos, y porque además es cierto, y vivió la historia de cerca. Entonces la pregunta es, ¿qué es el peronismo hoy? Porque todos son peronistas. Y la verdad que yo no veo que tengan ni las 20 verdades, ni les importe la igualdad del pueblo, los planes son más importantes que el laburo, digo, las cosas, la educación pública. Digo, ¿quiénes son y qué es ser peronista hoy? A ver, yo creo que el peronismo no solo se dice, sino que se vive. Uno vive de determinada manera, y a eso yo llamo ser peronista. Digo, yo quiero que toda la gente tenga la posibilidad de crecer. Yo quiero darle la posibilidad a los que menos tienen, de que puedan mandar a sus hijos a la escuela, que haya una escuela pública que funcione, que tenga ventiladores cuando hace calor y calefacción cuando hace frío. Yo quiero que un trabajador que salga a las 6 de la mañana a trabajar, no tenga que estar parado en una esquina esperando un colectivo que siempre tarda más de lo que dice, y que además pueden venir a afanarlo y a robarle los 200 pesos que lleva en su mochila para poder almorzar un sándwich de salame y queso en el comedor de la fábrica. Yo quiero que... explicarle a la gente y me... Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. No, y me esfuerzo mucho en hacerlo, en hablar, cuando voy a los barrios de los que menos tienen, en decirles que no es verdad que sus hijos van a ser pobres el resto de su vida, que eso no es cierto, que no es verdad que la única posibilidad que tiene un pobre para acceder a un terreno es tomándolo, que eso no es verdad, que la verdad es que si ellos se preocupan y ocupan de mantener a sus hijos y sobre todo si le piden al gobierno que les dé la posibilidad de tener un trabajo digno, digno, van a salir sus hijos de la pobreza. Y ese va a ser el mayor orgullo que ellos van a poder tener en la vida. Y esto yo no lo invento, no lo saco de un mundo feliz. Esto lo vivimos. Aquellos que tuvimos, nuestros abuelos que llegaron de Italia en un barco con una mano atrás y otra adelante, se pusieron a lavar de albañiles, de pintores, de lo que sea. Yo me acuerdo que era chica y a mi mamá le golpeaban la puerta y le decían, señora, ¿le baldeo la vereda? Y mi mamá le decía, sí, pibe, dale. Y el pibe le baldeaba la vereda y mi mamá le pagaba. Y con eso, ese chico... La cultura del trabajo era un valor. Era un valor. No era un plan. Era un valor. No es fácil explicar esto porque hace muchos años que nosotros estamos instalados en esta situación que yo digo que son los nuevos esclavos. Estos son los nuevos esclavos. Pero esos nuevos esclavos además los llenan de miedo. Pero obvio. Los llenan de miedo. Pero obvio. No les alcanzó con esclavizarlos, sino que los llenan de miedo. Sí, y la pata arriba de la cabeza, viste, y este discurso. Vos imaginate la gente que vive en un barrio precario escuchar hoy al gobernador de la provincia de Buenos Aires instalando el miedo de una manera que vos decís, pará, loco. Pará. No quiero hacer cementerios. Viste, pará un poco. Dale esperanza a la gente. Decirle que esto va a terminar, que este es tu plan para que esto termine. O no tenés plan. Pero viste que la palabra... O no lo habrás porque no lo tenés. La palabra esper... Primero que creo que no lo tienen, pero además la palabra esperanza es una palabra que no escuché en la boca de ningún político, sobre todo del gobierno, del presidente, ningún ministro, jefe. La esperanza, el esfuerzo es ahora porque no. Y no, si después no pueden vacunarse, vacunan entre ellos, se la regalan, se la chorean, te extorsionan con la vacuna. Si es que el objeto de deseo, como decimos, es la vacuna, que tampoco te la dan. Ayer había un partido de fútbol y casi que si no fuera por la presión social se juega el partido y no se vacuna la gente. Hay una doble moral espantosa, Claudia. Durante toda la mañana llegaban los abuelos a vacunarse. Sí. Y les decían que no. De cualquier lugar. Ahí estamos viendo. He visto abuelos llorando. He visto abuelos llorando. Digo, loco, no se te mueve, un pelo. Cuando vino el lúcido a tu despacho, te golpeó la puerta y te dijo, no se va a vacunar porque va a jugar River. No lo echaste. Claro. Por inútil. Por idiota. ¿Viste? No, es que te va a dar bueno. Y al mediodía, por la presión de la gente, dijiste, ah, bueno, no, sí, ahora vacunamos. Entonces la gente se tomaba desde encenada el remis para irse vacunada a La Plata, volvía con el remis y después tenía que volver con el remis. ¿No le dan valor a La Plata? ¿No saben lo que es ganarse el mango? ¿No saben lo que es pagar un remis para un pobre laburante o un jubilado? No lo saben. Te digo la verdad. Ahí entiendo. No lo saben. Ahí entiendo lo de Alberto. Me voy a sacar el traje y me voy a convertir en ser humano. Te lo pido, por favor, convertite rápido. Pero en campaña decía que era un tipo común. En campaña era un tipo común que estaba cerca de la gente. Y algo debe tener el poder, no sé, no lo tengo, que cuando llegás a la Quinta Olivos te rodeás de chupamedias que te dicen que está bien. Entonces ahí lo estamos viendo ayer en Olivos. Ayer tampoco sé si estuvo bien que hablara y quisiera ese esfuerzo. Si tiene COVID, tal vez en un despacho hubiera sido lo mismo. Si total lo que dijo fue casi nada y la gente sigue. El señor que recién le preguntaban si mañana va a ir a trabajar a 11, dijo que sí porque cree que es esencial y no sabe porque no me explican. No sé si es por ignorancia, porque son muy burros, porque no les importa, porque les da lo mismo. Puede ser un joco de todo eso y además es que no saben dónde van. Entonces cuando uno no sabe hacia dónde va es muy difícil transmitir un discurso con claridad. Si no sabes, ¿qué vas a transmitir? Empezás a improvisar, vas y vas. Te enojas, insultás al otro, la culpa la tiene la gente. Obvio, no hay un mensaje claro por eso, porque no tienen la claridad del problema, no saben cómo resolverlo. No quieren hablar de las vacunas, cosa que se lo tenemos que recordar todos los días. Hablen de las vacunas que se robaron. Queremos saber qué pasó con esas vacunas. Porque esas vacunas es gente que le faltó a gente que se murió a lo mejor. Entonces hay que recordárselo. Lo que pasa, Claudia, que no hay respuesta ni el vacunatorio VIP, ni las vacunas que fueron al Calafate, ni si el PAMI le dice a la RETA si no cerrás a las 11 no te doy las vacunas. Y si eso es lo que nosotros sabemos, todo lo que no deberemos saber. Ahora, si la patria es el otro, ponele, ¿por qué no lo demuestran? Aunque sea por pura demagogia. Si vos te querés a vivir y querés instalarte en el poder, hace algo, ¿cómo no te conmueve el otro? ¿Cómo si sos peronista no te conmueve el pueblo? Ahora vamos a poner una parte de lo que decías vos el otro día cuando presentabas el partido. A mí me parece que también hay una... Porque no es tan difícil entender lo que le pasa al otro. No, no es difícil, pero hay que saber ponerse en el lugar del otro. No es fácil ponerse en el lugar del otro. Pero perdón, pero no son tipos que vienen de cuna de oro, son tipos que vienen de abajo, que después, como la mayoría de los políticos se han enriquecido, porque la verdad que creo que es uno de los pocos países, en otra parte del mundo, un tipo, no sé, compró de más, ¿entendés? en el parlamento algo, y lo echaron. El tipo tuvo un amante y lo echaron. Acá se van enriqueciendo todos, es imposible, no pueden justificar con su sueldo las expensas en el lugar en el que viven y están todos afuera, voodoo clases en la universidad. ¿Cómo no se van a olvidar de dónde vienen? Si se olvidaron lo que pensaban hace tres años. Porque hace tres años Alberto Fernández no pensaba lo que piensa hoy. No. Massa no pensaba lo que piensa hoy, hace tres años. Entonces, si olvidan lo que piensan, se olvidan lo que son. ¿Cómo no se van a olvidar de dónde vienen? ¿Y no se pueden acordar ya que se olvidaron de dónde vienen de lo que le pasa a la gente a la que le hablan todo el tiempo? No sé si les importa en realidad. Porque si el presidente te dice, claro. No sé si les importa. No sabemos si es. Me parece que están más preocupados para ver cómo existen a la nueva presa, cómo hacen para tapar las vacunas que se robaron, como tapando agujeros, todo el tiempo tapando agujeros, tapando agujeros. ¿Y qué le pasa a la prensa o a los medios de comunicación? Por ejemplo, yo ayer tuve una discusión, una discusión, que estoy acostumbrada a tener discusiones todo el tiempo con gente que no piensa como yo y a poner ovarios sobre la mesa y no me importa nunca delante de quién porque es mi esencia y porque cuando las papas están calientes es donde más te salgo con coraje y no me importa. Ahora, de todo lo que levantaron lo que pasó en el pase con Novaresio, era la periodista macrista. Cuando yo lo que decía era no le cierren el negocio a un señor de Lanús o no le cierren la cervecería al tipo que labura y que con eso mantiene la casa. Nunca hablé de Macri, nunca hablé de nadie, no soy macrista, no defiendo a Macri. ¿Por qué tanta militancia y tampoco periodismo? Esa grieta está instalada, digamos. Yo soy gorila, ¿entendés que a mí me dicen gorila? Gorila era aquel que estaba en contra del peronismo. ¿Qué es ser gorila? Claro. Bueno, aquel que, vos Campolongo lo sabrás mejor que yo porque yo era muy niña, el gorila era aquel que estaba frente al peronismo. Con apellido Rucci igual sos gorila. ¿Qué? Deben ser los gorilas, deben ser la revista. Claro. Pero aparte, perdón Campolongo, con ese apellido Gorilla Rucci me muero muerta. Ahora gorila es no ser de izquierda, no ser zurda, eso es ser gorila. Por lo cual, bueno, si es eso... Para que hablando de eso, yo me evito tu discurso, hablando de eso, poneme parte de lo que decía en un discurso que después búsquenlo en YouTube porque es hermoso como habla. Decía esto en una parte de su discurso el otro día Claudia Rucci. Por supuesto que es mejor infiltrarse en el peronismo y decir que son peronistas. Eso hace ganar elecciones. Eso hace tener cargos, ser gobernadores, intendentes, manejar empresas del Estado. Por eso lo hacen. Porque saben que no son peronistas. En el fondo saben lo que la jefa, su jefa, Gorilla así las hay. Saben perfectamente lo que ella dice en la intimidad sobre el general Perón. ¿Sabes cuándo fue lo de Carriero? Bueno, a ver, a todo el mundo cuando le pregunto eso que decías, le digo, Cristina la quería a Evita pero no a Perón, dije siempre yo, si estamos hablando de la misma persona. Y medio cabones todos me dicen, no, nada que ver, nada que ver, dale, dale, que me lo cuentan los peronistas de Perón, no los peronistas de ahora del PJ, no es capital, los peronistas de Perón me cuentan eso, digo, Campolongo lo debe saber también, vos decís eso y la gente te ovaciona, amplialo, Ruchi. No, es, a ver. Porque es de un careteo todo. Es de un careteo total, pero es así, recuerdo, Carlos, cuando estábamos tratando de hacer el monumento al general Perón, te acordarás. Absolutamente. Bueno. Ahí donde estaba el viejo helipuerto presidencial. Exacto, y tratamos, Cafiero fue a hablar con la senadora en ese momento a pedirle, porque se le pedía a todos los dirigentes, senadores y diputados que pusieran dinero para poder hacer el monumento. La respuesta de la señora, ¿cuál fue? Vos te la acordás. Absolutamente, para ese viejo de mierda no pongo un mango. ¿Con ese viejo de mierda? Para ese viejo de mierda no pongo nada. Además, eso te digo, hay otro personaje que vos conocés encuadrado en los montoneros, lo conozco, que es Jauretche, no Arturo Jauretche, Ernesto Jauretche, que sostiene que el viejo nos cagó en la Plaza de Mayo. ¿Cómo poder reciclar eso? Por eso, el tema que plantea Viviana hoy y que planteabas vos sobre la idea de metamorfosearse porque te da votos. ¿Qué dijo Perón cuando los rajó? No de la plaza, de la Cámara de Diputados. Muchachos, sáquense la camiseta. Díganlo que sea. Díganlo que sea. Díganlo que sea. Eso lo dijiste vos también. Vos también lo dijiste en tu discurso. Sí, sí. Un discurso que no duró mucho, pero fue, pero con un moño. Digamos, yo con esta clase de peronistas también me hago peronista. O sea, claro, porque, digo, cuando los escucho hablar de Perón a ustedes, entiendo el peronismo. cuando los escucho hablar a estos nuevos progresistas, es obvio que no lo entiendo a Perón y no los entiendo a ellos. Ahora, es un peronismo progresista, son tibios, se llenan de guita, son corruptos, porque se llenan la boca hablando de Perón, pero porque se me parece viejo de mierda, yo no pongo guita. No, ¿cómo es en la cabeza de ellos? Para mí, yo no pongo ser en la cabeza de ellas. ¿Pero cómo lo interpretás? No, sí, yo entiendo que ellos no son peronistas directamente, o sea, no creen en este Perón que volvió de España, este Perón que todos decimos el Perón que cambió su idea, que se abrazó con Balvin, que hablaba de unidad nacional, que había cambiado su cabeza, digamos, ¿no? Este Perón que ya no se comía a los chicos crudos, sino que era herbívoro, decían. León herbívoro. Bueno, ellos no creen eso, eso nunca lo creyeron, no lo creyeron en los 70, tampoco lo creyeron. Ellos decían Perón o muerte, o sea, o salimos a romper todo y a más, bueno, eligieron la muerte, claramente, ellos querían la patria socialista, querían otra Argentina, no era la Argentina del general Perón, ellos creen en la lucha de clases. A ver, antigüedad sí las hay. Siguen hablando de luchas de clases. ¿Y quiénes son los oligarcas, no? ¿Y quiénes son los oligarcas? Los oligarcas son aquellos que reciben 20 vacunas y se quedan ellos con 15. Eso se llama oligarquía, gobierno de pocos es la oligarquía. Por eso. Bueno, entonces ellos no creen, ellos creen otra cosa, yo siento que creen que forman parte de una elite, por eso deciden cuándo estamos adentro, cuándo estamos afuera, quién se vacuna, quién no se vacuna, y después está el pueblo que debe obedecer a los que ellos creen que es las mentes iluminadas que van a sacar a la Argentina. ¿Por qué el pueblo obedece tanto? Y bueno, porque, primero porque uno no puede dejar de preguntarse y de decir qué hay enfrente. ¿Qué hacemos nosotros los que estamos enfrente para conmover a esa gente? Para decirles que se puede vivir de otra manera, que hay otro... Nosotros escuchamos a Grabois decir que la única posibilidad de tener un terreno era tomándolo, a Grabois. ¿Entendés que todo está mal? Yo no quiero que mi hijo escuche eso. Mi hijo, que se puede sentar en la mesa con nosotros y hablar de política. Imaginate a un niño que va a comer a un comedor. Es cambiar la concepción de dónde queremos vivir, de qué país queremos. Y eso va a llevar muchos años, pero algún día hay que empezar. ¿Por qué no podemos dialogar? ¿Por qué en la Argentina ya no se dialoga? Me parece que aquellos que tuvieron la posibilidad de instalar eso no lo hicieron. Alberto tuvo la posibilidad. Mucha gente votó a Alberto creyendo que él iba a llamar a la unidad nacional, que iba a ser una persona amplia y te termina diciendo imbécil por televisión. Ahora, Claudia, el diálogo es de a dos. Sí, por supuesto. Entonces, están fracasando ahora, fracasaron los que asumieron hace cuatro años y los anteriores. Pero es que yo no estoy... Porque digo, el diálogo es de a dos y yo digo, cuando hablás de ellos te referís solamente al gobierno nacional. No. No. Y no me refiero que sea de hoy. Me refiero a los cuatro años de gobierno anterior, que también se creyeron que era una elite que podía manejar a los argentinos como quería y que eran dueños de la verdad. O sea, el poder te transforma. Exacto. Entonces, pero me parece que también la gente... Nosotros tenemos que ayudar al pueblo a que entienda que somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra cabeza. Que ellos son empleados públicos nuestros. Empleados públicos. Un presidente es un empleado público. Y somos nosotros. Temporario. Temporario, además. Y entonces nosotros tenemos que decirle qué queremos, cómo lo queremos, que queremos diálogo. Señor presidente, queremos diálogo. Perdón, mirá cómo está viajando... ¿Esto dónde es, chicos? Mirá cómo está viajando la gente a esta hora Constitución. Y después te hablan... Claro, esto que decías fue de cómo esperan el colectivo o el tren. Y después te hablan de que están del lado de esta gente. Lo tengo a Cristian Balbo para que nos cuente qué está pasando con la gente. A ver, vamos a Cristian Balbo para que nos cuente cómo está viendo esto que está sucediendo, que es que la gente está una encima de la otra, como siempre. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Y la imagen hablaba recién por sí sola, pero yo quería mostrarte dentro de la estación de Constitución lo que está pasando a esta hora de la tarde. Estamos en la cuenta regresiva para que entre en vigencia el decreto de necesidad y urgencia. Y a partir de mañana, como bien sabemos, Viviana, solo pueden circular los trabajadores esenciales, también la comunidad educativa. Y en tercer lugar, si uno tiene que hacer algún trámite urgente, como por ejemplo, ir a vacunarse. Pero a mí me llama la atención, recordemos el año pasado, Viviana, estos círculos, por ejemplo, con estos calcos, estaban para tomar distancia, un metro cincuenta. Fíjate que quedaron... No, olvidate. Quedaron como nada. Olvidate. Como adornos, stickers en las baldosas. Sí, está para llevarse uno, te digo, y de recuerdo, porque la verdad te digo que esta imagen realmente llama la atención. Ojalá que a partir de mañana se cumpla y que la gente vuelva a tomar distancia. Cristian, ¿crees que la gente entendió, en general, por lo que estuviste hablando, hablábamos con Maidana recién, ¿crees que la gente entendió quién puede viajar mañana, quién no, quién es esencial, quién no? El panorama de las conversaciones que tuviste con la gente que está viajando. ¿Cuál es la conclusión que sacas? ¿La gente entendió si mañana puede viajar, si no puede viajar? La gente lo que entiende es que tiene que ir a trabajar, sea o no esencial, y no sabe cómo va a ser mañana, Viviana, ese es el tema, porque a partir de mañana ni el tren, ni el colectivo, ni el subte lo puede utilizar el que no sea esencial, es decir, es retroceder de fase. Claro, y esto preocupa, preocupa mucho a todos estos pasajeros que hoy te digo, llevamos 5 horas acá y es una verdadera multitud. Sabina Frederick, la Ministra de Seguridad, se reunió con los jefes de las 4 fuerzas de seguridad y ya adelantaron que a partir de mañana si no tienen la aplicación de cuidar, claro, puede llegar a intervenir la justicia, hay que ver si esto se aplica. Pero mañana va a haber controles ahí, Cristian, te dicen que va a haber controles ahí en la línea de molinetes. Sí, claro, van a cerrar algunas puertas inclusive de Constitución y dejar abiertas otras para que no se crucen los que ingresan, Eduardo, a la estación con los que salen, que es lo que está pasando ahora. Hoy se cruzan el que entra, el que sale, nadie toma la distancia, lo único que se cumple es el uso de la pavota. ¿Cuál es el clima social que sentís? Cristian, ¿cuál es el clima social que sentís ahí en Constitución? Lo que yo estoy percibiendo al menos en las 5 horas que llevamos acá, primero que uno puede llegar a infectarse, que eso es un hecho, porque hay mucho movimiento y no hay distancia social. Y lo segundo que percibo es que la gente o la ciudadanía quiere ir a trabajar, quiere ir a trabajar, quiere ir a trabajar y le están poniendo muchas restricciones y no sabe cómo va a ser mañana. Y por ejemplo, se preguntan por qué en las formaciones del Roca las ventanas están cerradas. Dicen, ¿cómo puede ser? Yo tengo que, me piden que cumpla a rajatabla a partir de la medianoche y estoy viajando en una formación le voy a pedir a Dani Jerez que te muestra el fondo. Tienen las ventanas cerradas y entonces la gente todavía está viajando hacinada. Mirá esta imagen, Mirá Viviana Eduardo, mirá esta imagen, miren la gente ingresando a los andenes y esto fue así desde hace ya meses que se viene dando esta postal de la gente hacinada. Lo venimos contando hace un montón, por eso decíamos que el ministro de transporte no hacía nada, la gente se fue en Semana Santa. Gracias, Cristian. Volvemos con vos enseguida, seguimos conversando con Claudia Rucci. Veamos la imagen de los pobres contra pobres que poníamos el otro día de un colectivero con un pasajero porque esa es la Argentina y porque la Argentina es pobres versus pobres. Míralo, Claudia. ¿Eh? Y yo también. Decirle al gobierno que me saques los 10 parados y yo te llevo todo lo que vos quieras. A vos y a todos los que están allá. ¿Y yo qué hago? Decirle al gobierno que te saques los 10 parados. Decirle al gobierno que te lo saques. Bueno, yo me quedo acá. Capo, de laburante a laburante, estoy llegando tarde, laburo. Papá, dejálo, sería el chofer. ¿El problema? ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy jugando. Pero estoy jugando. Pará, pará. Pará, pará. ¿Le hiciste el quilombo al coche que va adelante? ¿Le hiciste el mismo quilombo al coche que va adelante? Y bueno, bueno, entonces, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. No, porque tengo 10 parados. Qué tristeza. Bueno, estaba leyendo mientras hablaba con vos, vos decías, qué tristeza, y la gente dice exactamente lo mismo. Y esto puede empezar a pasar mañana también, porque es, recién decía Bataglia, no, no van a ser de a 10, pero es un pobre, o sea, un pobre que lleva 10 tipos en el colectivo y el otro pobre que es el número 11 que le dice, déjame subir si no, no llego a mi laburo. Y además lo que significa ese no llegar al laburo, ¿no? Porque detrás de eso... La gente quiere trabajar. No, sí. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que te dignifica? Si no llega al laburo, capaz que ese día no lleva la cena a sus hijos. ¿Entendés? No es, no llego al laburo, bueno, sí, andá, me voy a mi casa, chau. No, hay un montón atrás de ese no llego al laburo. Pero, ¿cuál es el ejemplo para el no llego al laburo si vos tenés a un tipo como Vudú condenado que va a dar clases en la UBA como un gran profesor? Malache, ¿no? Y lo tenés a Vudú que da clases en la UBA y lo tenés al tipo que se pelea porque no le dejan subir al colectivo donde el mérito no cuenta, donde te premian a Berbisky porque te lo denuncia públicamente a Ginés y lo premian con... Digo, es el mundo del revés. Te quieren vacunar pero se vacunan primero ellos. ¿Por dónde empezamos? Hay una crisis moral humana. Moral humana. Yo me atrevería a decir sin precedentes en la Argentina. Esto... Sin precedentes. Esto es... Lo de Vudú decís. Lo de Vudú, sí. Tengo novedades, Viviana, al respecto. Perdón, se expresó y se expidió el rector de la UBA, Alfredo Barbieri. ¿Qué dijo? No lo habrás escuchado, Claudia. Sí, sí, lo escuché. Dijo él y la directora de la Cámara de Ciencias de la Comunicación que es donde va... La carrera de Comunicación. Exactamente. Larisa Kessball dijeron que le permiten a Vudú que dé este seminario, que dé clases porque lo contrario sería cercenar la libertad de expresión. Es increíble, ponele. Campolongo, la libertad de expresión, o sea, Campolongo se nos indigna con toda la razón del mundo y seguimos conversando, pero ¿qué te pasa? Porque yo decía, ¿cómo le explicás a tus hijos? ¿Viste? Que se queden, que en ti... Si vos ya no podés más. Si ya no podés más vos. Libertad de expresión para que cuente el offer. Ya te dije, yo voy a proponer con todo respeto hacia la institución que el Gordo Valor nos dé un seminario sobre cómo se afana. Es académico también. A ver. No, porque lo que yo quiero sumar con la clave es que antes había una violencia, ¿no? En los 70's había una violencia, pero ahora... Esto es violento. Esto es violento. Obvio. Esta es otra clase de violencia, pero es violencia. Diviana, te haré un detalle. Acá en Argentina se ha repudiado que Moro de una clase, Sergio Moro, que fue ministro de Justicia de Brasil, a Vargallosa en la Feria del Libro, a Cabal o en la Universidad. O sea, acá aparentemente está bien que se ataque y no hay ninguna consecuencia al que piensa distinto y si el corrupto es amigo, es libertad de expresión. Milagro Salas también está dando una clase contratada por la Universidad de Lomas de Zamora. ¿No? Sí, sí, lo leí el otro día. Sí, pero Claudia, además de esto... Entonces hay que llamarlo públicamente al gordo valor para que dé una cátedra también en la universidad. Ellos creen que todo el accionar de las causas de corrupción de la justicia donde ellos están imputados consideran que eso es lawfare y justamente ellos están haciendo exactamente lo mismo. Están diciendo, no, miren, la justicia se está aplicando en contra del poder ejecutivo. Pero es muy interesante, Juan, lo que dice Claudia porque Claudia dice esto es como sin precedentes, como que nunca antes visto cuándo empezó esto. A mí nunca me pasó de tener que decir, Vivi, ¿de qué color es esta silla? Claro. ¿Qué color es? Sí, se supone que es como una especie de, no sé, es un color raro, pero... ¿Fucsia? Un fucsia, sí, un fucsia. No, ¿sabes que no es negra? Claro, es copa de vino, copa de agua. Claro. Y vos me decís, no, mirá que fue, no, es negra. Es negra. Es negra, con épica además. Sí. Tenés que decir con épica. Es negra porque la trajimos en una madrugada. porque esta silla negra viene, lloramos, la vacuna, todo igual, todo lo mismo. Sí. Es difícil, se perdió el sentido común. Se lo ha suplantado. ¿En qué? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento, Campolongo? Hay un antes y un después. En que, como dice él, Vargas Llosa no, el otro sí, Zafaroni sí. Porque hay un sectarismo. Yo puedo no coincidir con el Vargas Llosa, no como literato, sino con el Vargas Llosa político. Pero acá se juega todo en trincheras, en tribus, ¿viste? Que eso es sectarismo. Eso es no tener la mente abierta. Lo que está pasando en... Mientras lo pongo detrás al gordo valor por si alguien no lo conoce. Claro. En lo que está pasando, que es glamour todo. Sí. Y yo no quiero abundar en eso porque te repito... Abundá. No, porque yo tengo mucho cariño. Que abunde, que abunde. Es un programa apasionado. Lo que pasa es que hoy, la carrera, yo lo dije ayer y lo repito hoy. Cuando empezó esto que fue inaugural, cuando volvió la democracia, se estudiaba comunicación en el mundo, afloraron las carreras, había, digamos, ciertos autores, socialdemócratas, marxistas, otros troquistas, pero había un respeto a quien estudiaba. Yo no soy... Soy peronista. Y a mí, hasta hace muy poco, me respetaron absolutamente. Ahora ya es una... La quinta de fulano, mengano, la directora pone... Y si no tenés un pensamiento único y no sos marxista berreta, porque ni siquiera... Te da para ser marxista. Un marxista berreta. ¿Viste? Entonces, sí es una mezcla de marxismo con Gramsci... Perdón, Vudú valor un solo corazón. Bueno... ¿Y por qué el rector de la UBA dice... No, a ver, ahí hay que explicar cómo... Porque ahí también hay que explicar, porque el rector no es que Vudú entra y toma un aula. El rector lo único que tiene como precepto es que tiene que respetar la libertad de cátedra. No se puede meter en una carrera porque para eso hay una serie de... Desde la época de la reforma, digamos, hay una serie de mecanismos. Y lo dijo Barbieri, dijo, yo respeto lo de la libertad de cátedra. Compecamos que también podría haber evitado expresar algo, ¿no? No tiene por qué... Pero te hago una pregunta, Carlos. Bueno, pero sucedió, ahí en la facultad hubo un acting, no sé cómo se llama, en la jerga moderna, de un acto sexual al lado de la clase donde yo estaba dando. El posporno que se hizo en sociales. ¿Cómo Santoro? ¿Eh? No, decías algo. No, no, él estaba refiriendo al episodio del posporno que se hizo en sociales. Sí. Pero digo, metían a una... a las mujeres los micrófonos, una cosa... Y había chicas, pero esto era público, y había chicos y chicas que iban con sus hijos. Recordámelo, recordámelo, porque no me lo acordaba. No, efectivamente, en sociales hubo una época que se hizo un happening que eran dos chicas masturbándose públicamente con distintos elementos fálicos, incluido un micrófono que decía Campolongo. Fue un acontecimiento... Ya no se respeta ni un micrófono. Para los que somos profesores en la U y demás era una situación... Ya para nosotros los comunicadores el micrófono era el límite, ¿no? Pero Carlos, quiero hacerse una pregunta porque de verdad yo con esto estoy asombrada. No, esa foto que tenés detrás no sabés lo que es tu foto detrás de eso. ¿No se piden antecedentes penales para ser profesor de una universidad pública como se pide para... Va a dar una clase. Espérame, yo te voy a responder. Sergio Joclender. Claro, sí, también. Claramente. Es el mejor de los ejemplos. Ahora, en la sociedad se instala... Hablando Joclender atrás porque son caras que necesitamos volver a ver para descompensarnos. No, en esta nueva modernidad se instalan terminologías como el lawfare y se empieza a hacer negocios y se empieza a adoctrinar a partir de una terminología que después se termina desdibujando. ¿Qué es la... El otro día Carlos dijo algo que es muy cierto. El lawfare existió siempre. No es de hoy. Ahora, si lo estamos utilizando como medio de coerción diciendo que el Poder Judicial en la investigación de las causas por corrupción todo es lawfare, estamos por el camino equivocado. Claramente, que el lawfare existe, existe. No lo desconocemos. Ahora, no todas las causas de corrupción están contaminadas por el lawfare, ¿no? Este es el punto central. Además, hasta lo decía ayer... Sobre todo cuando viste tirar bolsos con millones de dólares por arriba de una pared, digamos. Sobre todo... Eso es lawfare. Sobre todo, Juanco... No, mirá, hace poco Daddy Briba... Bueno, hace poco no. Daddy Briba dijo un día... Dicen, mi tía cree que tiraron bolsos, dice. Y los bolsos no los tiraron. Eso apoyaron. O sea, esto que vos decías de qué color es la silla. No, ¿cómo si López no tiró bolsos? Los arrimó y lo agarró la monja. Y vos decís... No, en un momento decís, pará, ¿me están tomando de idiota? O sea, sí, nos toman de idiotas. O sea, Daddy Briba lo dijo en serio. Dijo, mi tía, no sé cuánto, repite como un loro que los bolsos de López los tiraron en el convento. Y no los tiraron. Los dejaron apoyados como si lo importante fuera si lo tiró o si lo dejó. Y en realidad no eran bolsos. Tampoco eran bolsos. Tampoco eran bolsos, claro. Digamos que en los últimos años, sobre todo, más allá del loafer que ya ayer me refería a ello, también hubo una sobreactuación del macrismo con respecto a algunas causas. Digo, esto es objetivo también. Yo no pongo, no sé... Camil coincide. ¿Cuáles? ¿Qué causas? No, no, de hecho lo cuestioné, hubo un uso por parte de la justicia y que parte del macrismo lo convalidó de las detenciones preventivas y eso es un gran problema. ¿Eso es un tema procesal? No, pero hasta es un tema de garantías constitucionales. No podés tratar como un condenado a una persona que está en un proceso. Después discutamos si la justicia funciona más. Polar futuro. Perdón, yo trabajo, soy abogado defensor justamente en causa cuadernos. Entonces, debo, apoyo lo que está diciendo Yamil porque el doctor Bonadio, cuando vos tenías que, él tenía que resolver la situación procesal de varios de los imputados, tiene 10 días y extendía esos plazos tres meses. Entonces, se han violado todos los derechos y las garantías de los imputados en esa causa. Y en esto no estoy haciendo férrea defensa de los imputados y de las personas que están involucradas. Estamos hablando, chicos con total libertad. No somos de un bando ni del otro. Somos argentinos. Se han violentado los derechos de defensa serios en el marco de esas actuaciones. Te vuelvo a repetir, el código procesal dice que un imputado tiene 10 días para resolver, perdón, el juez, para resolver 10 días la situación procesal del imputado. El doctor Bonadio ha extendido por tres meses porque citaba a prestar declaración testimonial a diferentes personas a preguntarle, entonces, voy a prorrogar estos plazos. y se ha abusado realmente de lo que está... El primo Bonadio que vos lo sabés y está muerto y no puede defenderse, pero Bonadio en tiempo récord... Yo mientras voy mirando los bolsos de los... Disculpenme, chicos, que no los tiraron. Sin dudas, sin dudas. Es así. El asunto del enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Chicos, perdón, disculpen que los interrumpo porque volver a ver esto... La metralladora. La metralladora. La monja que salía con los scones recién horneados. Viste como una cosa así, pero no era una película. No era una metralladora. Ah, ¿no? Era un tripo de micrófono. Era un tripo de micrófono. Las monjas salían con scones recibiendo guita y viendo una metralladora como si estuvieran viendo una cruz. Y quizás había algún social, alguna fiesta. Es rarísimo. Uno lo vuelve a mirar y uno dice... Ahora... Parece como que no fuera una... Tenemos que ver que no es una metralladora. No, claro que lo es y las monjas salieron con los scones como si nada mismo pasara. Ya dije, estoy viendo... No, entran las mochilas. Digo, vos sentís en un punto... Inagorafobia, no quiere salir la monja. Como que, digo, después de lo que charlamos, la justicia, si Cristina quiere ver preso el secretario de Macri, bueno, en fin, toda una locura. Y nunca vamos como a... Esto que hablábamos como al hueso, como a cómo salimos. Ya sabemos que esto no lo queremos, que no queremos... Que no queremos... Ahora, la sociedad está como cortada, como un jamón cortado en fetas muy finas. Nos van como sacando fetas, deshilachando. Te van deshilachando. Uno se siente deshilachado. Ni hablar cuando mira al tipo que estaba recién viajando en Constitución. Entonces, ¿qué hacemos? Vos vas a empezar un nuevo proyecto con Pichetto, con De la Torre, con mucha otra gente. ¿Qué quieren ustedes con ese peronismo republicano? ¿Cómo se vuelven a las bases? ¿Cómo se vuelven? Sí, yo creo que hay que volver a hacer sentir, a proteger al que trabaja, a proteger la producción, a proteger a las empresas. Tenemos que salir de esta cosa absurda de la lucha de clases, que los empresarios son todos malos, los trabajadores son todos buenos, que la escuela pública sí, que está bien que tu hijo vaya a la escuela pública, pero sos un gorila si tu hija va a una escuela privada. Esta cosa tan... Igual, viste, que ellos defienden la salud y la salud pública, pero cuando les pasa algo se van a Lotamendi. Pero ahí está el doble discurso. Claro. No se van al Hospital Fernández, que es buenísimo. Se van a Lotamendi, a Los Alcos. Todo el tiempo. Viste, Cristina es empresaria, muchachos. Hola. Bueno, ahora quiere que abran los hoteles. Bueno. Cuando todo hay que cerrarlo, ellos quieren que los abran. Bueno. Entonces, este doble discurso todo el tiempo que te agota, que te desgasta, porque además tenés que estar explicándolo todo el tiempo, tenés que explicar que te mienten, que te engañan, que no es verdad lo que dicen. ¿Y cómo hacemos con esa psicosis que nos generaron? Porque si nosotras, como digo siempre, que somos privilegiadas, estamos también deshilachadas, porque llega un momento que vos decís, bueno, yo voy a enfrentarme al mundo, pero llega un momento que yo sola ya no puedo, y vas viendo como la gente de tu alrededor también se va cayendo, porque hasta la gente que tenía la moral alta de repente se empieza a caer. No viste a tus nietos durante un año, no viste a tus hijos, no te abrazaron, no tuviste un vínculo, no tuviste una relación, no conociste a alguien, no te abrazaron, no te mimaron, no comiste, perdiste tu empresa, te llenaste de deudas. ¿Cómo le ponemos esperanza y le decimos esto va a ser mejor? Porque Kicillof, si vos fueras gobernadora de la provincia, no le decís no quiero hacer cementerios, le decís algo que los levante, pobre gente. Sí, es así, es tal cual lo estás diciendo, pero me habías hecho una pregunta y me perdí, que es lo que te quería contestar. ¿Para dónde vamos? No. ¿Nos deshilacharon? Sí. ¿Nos cortaron en fetas? Ah, que yo todo el tiempo me lo cuestiono todo el tiempo y digo, porque mucha gente también se cruza conmigo y me dice, no, esto ya está perdido, acá se perdió la batalla cultural. Esta es una frase nueva que se empezó a utilizar. Se perdió la batalla cultural. Ahora, si de verdad nosotros creemos, si de verdad estamos convencidos que esto que está pasando es tan malo, pero tan malo, digo, para los argentinos, tan malo para que los pobres sigan siendo pobres, para seguir instalados en esto. Más allá de tu ideología. Más allá de tu ideología. Si sentimos que esto, lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos y callados. No podemos hacer lo que hacen ellos. Tenemos que decir todo el tiempo, no, la batalla cultural la vamos a dar nosotros. No la ganaron ellos. La vamos a dar nosotros todos los días, a partir de ahora, hablando con el señor que vende diarios en la esquina de tu casa y explicándole, y cada uno explicándole al que lo rodea. Yo a mis hijos, a los amigos de mis hijos, lo único que no nos podemos permitir es quedarnos callados, paralizados, por el miedo, porque sentimos que ganaron, que ya está. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir. No está. No está. Yo quiero creer que hay un país que no te digo mañana, pero que debemos laburar para que dentro de 10 años nuestros hijos con 18, con 20 años puedan vivir dignamente en su país, puedan comprarse o alquilar un departamento porque se la ganen, porque el papá tiene que decirle te ayudo porque vos no llegás con el sueldo, que puedan estudiar, que puedan pensar en traer una familia en esta... Mi hijo tiene 34 años. Hasta hace poco me decía mamá, yo no puedo traer un hijo al mundo, si yo no puedo mantenerme yo. Durísimo. Pero clarísimo. Ruchi, gracias. Un placer. A vos. Se puede, hay esperanza. Vamos al corte.